Hola amigos, adivina la peli, 26 del 1 del 23 Tenemos aquí una gran ciudad Con una especie de cúpula aquí No sé por qué me luce peli de superhéroes Pero no lo sé Por la cúpula Igual es algo de C, o sea por la Liga de la Justicia Pero vamos, no creo que vaya por ahí Lo dudo bastante, no No sé, por los colores y tal, vamos a probar ¿Se va a SimCity? SimCity, ciudad de pecado, SimCity es una ciudad de los Sims Eh, no Coches, eh Robo no sé qué Ah, amigo Esto estamos hablando de Yo Robot, ¿verdad? Yo Robot Si es verdad que cuadra la estética y tal, perfecto Aquí lo tenemos A la tercera, muy bien, muy bien, la última imagen mítica Muvidel, a ver si nos va bien con esto Venga, eh Que sea sencillita Eh El planeta de los simios Es la primera El planeta de los simios Sin películas, la primera, simple Esto puede ser Interstellar, eh Eh, probamos de primeras Nah, no, no, no es Interstellar Que veo como figuritas de gente Eh, lo que no sé es qué peli es No sé, pueden ser Los Ángeles de Charlie Me parecen tres mulleres Pero no sé si es esa la peli Los Ángeles de Charlie No, no, no sé qué pone ahí arriba Eh, figuras escondidas Creo que pone Otra Otra peli que no me suena, la verdad El postre sobre todo Ahí está Y vamos con el actor Eh, 7 con 1 7 con 8 Otro 7 con 8 Otro 7 con 8 Eh, 8 con 5 Animación Esto puede ser el Rey León De Lion King Yo creo que sí Eh, 7 con 3 7 A ver si tiene otro 8 El Rey León, la verdad es que no me sirve un actor de doblaje 7 con 8 también Tiene unos cuantos 7 con 8 Que no son pocos Vamos a ver este Comedia de 86 Es Eh Ferris Bullers De Yoff Se llama el protagonista Es Broderick no sé qué, ¿no? Matthew Broderick ¿Será este señor? Bien, bien, bien Ahí está Pues Wargames Parece que famosas Tiene unas cuantas Efectivamente era el Rey León Y nada Pues aquí está la filmografía Este buen señor que sale también en Manchester Frente al mar Eh, Drama Esto qué narices es Esténsel Washington Blanco y... Eh, esa peli de los Coen Eh, la tragedia de Macbeth Puede ser esta peli de Joel Coen Solo de uno de los Coen Perfecto Aquí está Y el último Plot Wars Londres, Inglaterra Pues nada Esto ya nos ha salido muchas veces Vamos a ir poniendo pelis Trispotting No sé si ocurre en Londres Tendría que dejar de tirarme el triple Relación de padre e hijo Bueno, o sea Vamos a poner Locan Stock Porque hay un padre con su hijo No, Viajes en el Tiempo Es la peli esta moña Es que se llama About Time No la he visto Pero creo que... Vale, vale Viajes en el Tiempo Ahí está La tercera No la he visto en el Tiempo No la he visto en el Tiempo